¡Aquí me hace de nuevo! Estoy esta vez aquí para deciros que tengo entre manos otro sorteo. No sé si algunos de vosotros recordáis que Pixel Maniacs me mandó una clave del juego Chroma Gun y grabé un gameplay jugándolo y la verdad es que estaba muy chulo. Pues el vídeo lo vieron y les gustó y ahora me han enviado una clave de Can't Drive This y otra para vosotros. Como se trata de una situación especial, puesto que me han enviado la clave pocos días antes, de hecho cinco días antes, estaba mirando la fecha, ¿vale? En la pantalla de ordenador, pero me han enviado la clave cinco días antes de que salga el acceso anticipado del juego, o sea que esto es doble anticipación absoluta plus deluxe rollo Megathorn. Esto se trata de un sorteo express, tanto como express como que va a durar dos días. De hoy que es jueves hasta el sábado, el sábado termina y el domingo ya se graba el juego. Existen unas condiciones muy, muy estrictas sobre este sorteo que son cuatro condiciones que os voy a decir ahora mismo. La primera es que la intención del sorteo es grabar un gameplay conmigo, es decir, que el ganador grabe el mismo domingo un gameplay conmigo para poder subirlo al canal cuanto antes. Es decir, rapidez absoluta, por lo que tiene que haber un mínimo de seriedad, y no es del estilo de que te llevas la clave, te la quedas y te largas, sino que la clave se la doy a aquella persona que gane y juegue conmigo. Si tiene la intención de ganar el juego y largarse, voy a escoger otro ganador, eso que quede muy claro. Otra condición es que el ganador debe ser hispanohablante, no por nada malo, sino realmente porque ya que voy a grabar el gameplay con esa persona, prefiero increíblemente antes que pueda hablar español, ya sea de Latinoamérica o de España, no me importa, eso no me importa de verdad, pero que sea español, de una forma u otra. La tercera condición es que el gameplay será grabado el mismo domingo, y la clave será entregada poco antes de empezar a grabarlo. Es decir, no voy a entregarle el juego a alguien que simplemente no vaya a agregarlo yo a Skype, o algo por el estilo, que se vaya a alargar y no me vaya a decir ni pío. No, no, esto no va así, esto va a ser un poquito más serio. Además no os preocupéis porque vaya a daros la clave justo antes de jugar, porque el propio juego pesa 275 megas y desde Steam solo tienes que descargar 82 con 4 megas, o sea que no es nada del otro mundo, no os preocupéis por eso. Y la cuarta y última condición, y es algo que la gente creo que no acaba de entender, es que yo suelo hacer los sorteos en Gleam.io o Gleam.io, y para participar solo es necesario hacer una, una de las acciones. Si haces más, mejor para ti, porque tienes más probabilidades de ganar, pero con una habéis participado, no hace falta que las hagáis todas, lo digo porque hay gente que es rollo. Mira, pues yo te voy a hacer una, pero es que he visto que pones que haya que hacer un retweet, o que suscribís a tu canal y no quiero hacer eso porque va, 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 va. Solo hay que hacer una, hacerla que más cómodos resulte, ¿sabes? Y ya está, que no hay problema ninguno. Pero esas son las cuatro condiciones de este sorteo, y son muy importantes y las voy a tener muy en cuenta para el ganador. Para aquellas personas que no conocáis el juego y simplemente estéis en este sorteo, porque, qué sé, es gratis, la palabra gratis, como que suena maravilloso. Can't Drive This es un juego de Pixel Minions que va a salir dentro de nada, ¿vale? Va a salir, de hecho no ha salido, y me lo han enviado porque son así de simpáticos, ¿vale? No, yo qué sé, no, yo no los conocía hasta hace poco. Pero es un pedazo de juego y súper divertido, y tiene una pintaza increíble, y llevo siguiéndolo en las redes sociales una temporada. Así que creo que el gameplay sea divertido, y por eso necesito que sea alguien que realmente tenga ganas de jugar el juego, que no sea del estilo de, ah, pues yo voy a ganar un sorteo y me apunto así, porque sí. No creo que haya mucho más que decir, esto es un sorteo muy exprés, y precisamente este vídeo también quiero que sea muy exprés, aunque ya me estoy pasando hablando, por lo que es importante que veáis este vídeo al completo, ¿no? Bueno, lo estoy diciendo un poco tarde, ya seguramente la gente haya pasado el vídeo en plan clic, clic, clic. Pero bueno, es importante, es importante verlo entero. Así que chicos y chicas, dejaré toda la información en la descripción, tanto de sorteo como de mis redes, y para que os vayáis enterando, etcétera, etcétera. Y también espero que el ganador se entere prontito de que ha ganado, porque si no lo voy a tener muy en cuenta, más que nada porque ganaría el sábado, y el sábado está todo el mundo por ahí dando vueltas. Así que va a ser un sorteo totalmente exprés. Ya digo que si el ganador no responde en un par de horas o lo que sea, lo mismo paso a otro ganador o cosas así. Así que hay que estar muy atento, ya lo hablaré por las redes sociales. Así que chicos y chicas, esto ha sido todo, espero que os guste la idea de este sorteo, y espero que tengáis muchísima suerte todos, y que el ganador sea simpático y que no me la líe mucho jugando. Así que un saludo y adiós.